2 de la tarde con 38 minutos Mirá como llueve en la ciudad de Mendoza Sí, porque acá no llueve Acá en las heras no, pero mirá que... Acá hay un trueno Pero allá hay un charquito Hay un lindo charquito Esto se hace con muchas gotitas, Gustavo Ochoa Acá nos está amenazando por las heras Nos amenazan con truenos Pero todavía nada No sabemos ¿Cómo estará en Alemania? Hay robo de la vida Y debe ser frío en Alemania Debe ser frío, pero miren dónde vamos a ir Vamos a ir Hoy estoy medio trabada No sé qué me pasa Es el color A un pueblo del 1400 Es increíble La UF Se llama, está en Barbaria Que es, bueno, ahí en Alemania Pero le vamos a preguntar a Florencia Que es nuestra mendocina ya Que se casó con un alemán Que conoció en Chile Mientras estudiaba Hizo toda una vida De hace cuatro años y medio Que se encuentra en ese lugar Así que la presentamos a Flor ¿Cómo estás, Flor? Hola, chicos ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme No, gracias a vos Porque, no, porque ahora nos podés mostrar este pueblo Nos podés contar tu historia Conociste el amor en Chile Un alemán Y dijiste, me voy Y te va bien Se casaron Guau Todo eso Sí, una larga historia Pero, bueno Con final feliz Por ahora Bueno, y bienvenido Por ahora, dice Para el alemán ¿Dónde está? ¿Dónde está, Lucas? El alemán lo tengo por ahí atrás A ver ¿Lo podemos ver? Ahí está Ah, está allá atrás Está detrás Ahí está Ahí está ¿Qué me parece? Hola ¿Habla español? En alemán ¿Habla español? En caso, hablamos español Sí, sí, sí ¿Y cómo se dice hola en alemán? Hallo Hallo Ah, parecido al inglés Guten Abend, guten Abend Ah, claro Sí, así que, bueno Con mucho frío Pero, igualmente, hoy teníamos suerte Porque ayer estaba lloviendo Y hoy están las condiciones Bastante, bastante lindas para transmitir ¿Qué temperatura hace ahora? Más o menos A ver, habrán más o menos 4 grados 5 grados Positivos Sí, más o menos Positivos Bien, sí, positivos Bien A ver, mostrarnos el lugar ¿Son? ¿Qué hora es? Bueno Cuatro horas más Son las seis y media Claro, tenemos cuatro horas de diferencia Son las seis y media de la tarde Son las seis y media de la tarde De noche Y vean la luz De noche Sí, vean la luz Ya a las cuatro y media se pone bastante oscuro En invierno Y bueno, amanece en horario normal Siete y media, ocho Pero se hace de noche bastante temprano Así que, bueno ¿Qué nos podés mostrar de lo que se vea con luz? Sí, acá en el fondo pueden ver que estoy en el castillo Es una ciudad medieval Como vos bien decías Del 1400 Y bueno, está atravesado por un río Que es súper bonito Ya voy a caminar un poco Y les muestro si quieren ver un poco más de la ciudad Si querés dar vuelta a la cámara Si querés dar vuelta a la cámara Y si querés empezar a caminar Teníamos imágenes recién del castillo Que es el que tenés ahí Que lo tenemos de día también Porque es una de las atracciones principales dentro del pueblo Sí, es una de las atracciones principales Actualmente se usa solo para reuniones como bodas También se usa para eventos culturales Presentaciones culturales de pintura y demás Pero es precioso Es precioso Enmarca toda la ciudad Lo que es También acá cruzamos Vamos ahora a cruzar por el medio del puente Es un pueblito muy chiquito Pero cada una de las callesitas Como que explota de alemaneidad Ese es el castillo Estamos mostrando, Flor, el castillo Que tenés el puente ¿Y qué funciona dentro de ese castillo ahora? Hoy en día solamente se hacen casamientos Y demostraciones culturales Ah, eso que decías, sí Pero... Sí, sí Y bueno, pero es como un centro turístico muy atractivo Qué batería, casarte en el castillo, ¿no? O sea, lo hace gente que tiene mucho dinero ¿Es muy caro casarse ahí? No, normal Normal, normal Hay gente de todas las clases que pueden casarse No, no, no resulta caro Se hace lo que es la ceremonia religiosa ahí adentro Después la gente desde mi balcón Porque yo vivo directamente acá sobre el río Veo a la gente sacándose fotos Las madrinas, las madres Todas con los vestidos de novia Y muy bonitas Qué lindo Qué lindo Preciosa Flor, ¿y el pueblo tiene el casco histórico Y tiene una parte más moderna? ¿O es solamente la construcción de 1400? Bueno, tiene todo un sector nuevo Ahora estamos mostrando solamente lo que es el casco antiguo Claro, claro Pero tiene también un sector nuevo Que rodea todo lo que es esta zona Pero sí, precioso Precioso La arquitectura es Y ahora más Porque todavía Está todo lo que es la decoración de Navidad No la han retirado todavía Así que está más lindo que nunca Y es Aunque sea un pueblo tan antiguo Es súper activo Durante el invierno Hay mercados de Navidad Obviamente fuera de lo que son las épocas de COVID Pero hay mercados de Navidad Donde la gente se reúne Muy familiar En familia, con amigos A tomar vino caliente Ah, el vino caliente Si en Berlín nos mostraban eso Sí, a lo que es Para, para, para Para un minuto, Flor Para un minuto Porque esto trajo cola Te cuento Porque nos contaron En Berlín fue En Berlín, sí Que nos contaron Que para Navidad comían pato Y Marcela casi entra en un colapso Me dio tanta pena el pato Me dio mucha pena el pato Que fue Fue todo No, recibe que no comes pato Por favor No, no lo comí No lo comí No lo comí Mi suegra hizo pato Pero yo terminé comiendo pollo Ah, mirá No, me da pena ¿También te da pena el pato? Sí, hay animales que son para mazuna Y otros que son para comer Vos sí comerías pato, Rodi Y al menos lo probaría No Perdón, Marley Se come las cucarachas No voy a probar un pato Bueno, a ver ¿Te gustaría que te probara algún día Alguien la boca No, que el pato me coma a mí Claro Claro Pero digo yo ¿Por qué le da pena el pato Y no le da pena la vaca Ni el pollo? A mí me da pena todo Sí, sí Ah, claro, es verdad A Marcela le da pena todo Por algo es vegetariano, claro Flor, ¿y qué nos podés mostrar? Ay, qué bonito De ahí, de alguna vidriera Mirá lo que es esa parte Porque todas las casitas Son así con el techo alpino Sí, sí En general la arquitectura No solo de lo que es esta zona Sino de las casas Es muy similar Y tiene esa forma así Por el hecho de que nieva mucho Y se puede despecantar el agua De la nieve, claro Viste, en Bariloche pasa eso Que tenés esa forma Por el tema de la nieve Por la nieve Para que caiga Exacto Exacto ¿Y te adaptaste rápido a Alemania? Uy, bueno Yo creo que elegí, además Una de las culturas más Sí, contrarias a lo que son Todas nuestras Costumbres y demás Así que Fue un shock al principio Yo viajé varias veces Antes de decidir Mudarme definitivamente Así que Fue como una transición Que de a poquito Fui Acostumbrándome Pero bueno A ver Uno dice Son muchas reglas Es muy Muy diferente Pero en algún punto Uno entiende que Esas reglas también Hacen que la vida Funcione más Libremente Por ejemplo Una vez que se adapta Duye Por ejemplo Que porque hay muchos Argentinos que viven allá Y que la verdad Que les gusta mucho La cultura Esa cultura ordenada Y demás A mí me gustaría Como país Digamos Lo elegiría como país Para ir Pero por ejemplo ¿Qué tienen que Es difícil O qué tienen que Es más simple O más ordenado? Sí, yo creo que Lo que más cuesta En general Es adaptarse A su A su expresividad Que es más limitada A ver Una vez que Uno los conoce Los que dicen Los alemanes Son secos O son cerrados No es Realmente así Una vez que Uno entra En una ronda De amigos Todos te aceptan Y te Y te quieren Y te adoptan Como uno más Pero al principio Cuesta eso Yo llegaba A abrazar a todo el mundo Y todos se reían de mí Porque yo saludaba Con abrazos Claro Y eso bueno Y eso es Ya está Ahora todos me toman Como la argentina Ya saben que Que lo voy a hacer Que sos abracera De su quera Bueno Ojo que a mí me pasó Yo cuando me fui a vivir A Italia Pensaba que todo el mundo Bailaba la tarantela Y no son tan Tan así No son tan cálidos Como nosotros Viste que los argentinos Tenemos eso Abraceros Los italianos Vos saludás Y te tiran la mano Te tiran la mano Marcan una distancia Digamos ¿No? Sí, sí Y cuando vas a trabajar Exactamente así Cuando vas a trabajar Porque me imagino Que cuando ya Bueno Flor es diseñadora gráfica Y cuando vas a trabajar ¿Cómo es la relación? ¿Es como en Argentina? ¿Trabajas más o menos Qué cantidad de horas? ¿Cómo es la trabajar ahí? ¿Trabajas entonces Ocho o nueve horas seguidas? ¿Tenés tiempo de receso? Hablan ¿Cómo es la cultura alemana? Sí Bueno, yo tuve La suerte De trabajar En un entorno Con personas Que yo ya conocía Anteriormente Y también Se trabaja Un máximo De 40 horas Semanales Ajá También con Media hora De pausa En cada Cada día Pero lo Interesante Es que también Se pueden Trabajar esas 40 horas Y adaptarlas Por ejemplo Trabajar del lunes A suave Un poco más Y el día viernes Irse un poco Antes del trabajo Bien Pero bueno En esos almuerzos Claro Claro En esos almuerzos Almorzábamos todos juntos Pedíamos comida Entre todos juntos Uno o dos Iban a comprar Y nos reuníamos Era un almuerzo De una mesa gigante De 10 personas Todas comiendo juntas Y Y nada Divino Normal Mucho más normal De lo que uno Se me hace Bien Flor Este es tu momento Para mandar saludos A toda tu gente linda Acá de Mendoza Pero decida Lucas Que te acompañe Claro Salen juntos Sí, Luc Así saludó a la historia A ver Saludamos a todos Claro, saludó a la historia No sé A los familiares Que tengas acá Sí Mi padre ha pedido Un saludo especial A ver A ver Un saludo para los huegros Eso, sí Los mejores Un saludo para todos Allá Otra vez Decirlo más fuerte Un saludo a los huegros A los mejores del mundo Muy bien Y a las mejores mujeres También dirá Lucas A las mujeres A todos A todos Me estaba enumerando A cada una de la familia Un beso enorme Para todos allá A amigos Familia A mi mamá sobre todo Que fue la que me Empujó a hacer esto Y nada Un beso enorme Y que empiecen el año Con la mejor energía Muchísimas gracias Vos sabés que yo En un momento Quise estudiar alemán Sí Y de lo único Que me acuerdo Es como se dice 55 Que creo que debe ser La palabra más difícil Del mundo ¿Cómo se dice? Que lo diga ella No sé si lo podés repetir Yo ni me animo En televisión Gracias Flor Un beso grande Gracias Feliz año Un beso enorme Chao Adiós, adiós No podés creer Y es que difícil El alemán ¿Cómo era? No, no, no A mi me suena como Yo no lo digo Muy largo cualquiera Pero sí Casi No, pero suena Está perfecto Es como Fum, 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 sí Es tremendo Es difícil Hay que estudiar alemán Gracias a toda la gente Que nos escribe Sí Pero mirá Lucas Que bien se adaptó Y ya le enseñó español En la casa Hablan español Y aparte Estaba estudiando en Chile Bueno Ahí también debe haber aprendido Claro Haber aprendido Hacemos una pausa Hacemos una pausa cortita Y ya venimos todos Yo quiero vivir Como las aves Que no pueden atraparse Ni alcanzarse Pues aunque mi vuelo Se detenga Para amarte En tus brazos A ver de paso Me llevarás Según se levantarás Pues yo no sé Si alguna vez Me atraparán Luego de volarme Detendré a descansar En el bocaso En el colegio Y expel